Muy bien, nosotros estamos por hacer una pausa, pero antes, como te lo prometimos, te vamos a dejar todo el cronograma de las diferentes celebraciones que se van a realizar por Semana Santa. Lo que es referido al día viernes, vamos a repasar en las diferentes localidades, comunidades, en las iglesias y las parroquias. Mañana viernes, todo lo que tiene que ver referido a esta celebración de la pasión del Señor. En Luis Palacios, a las 17 horas, va a ser la celebración de la pasión en la iglesia San Roque. 17 horas, Luis Palacios. En Ricardón, a las 17 horas, la Santa Misa, en la capilla San Juan Bautista. En Funes, a las 17 horas, la celebración de la pasión del Señor en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. En San Jerónimo, a las 17 horas, también esta celebración de la pasión en la parroquia San Jerónimo. En Lucio B. López, a las 17, se realizará el rezo del Viacrucis. Va a ser por las calles del pueblo, desde la iglesia Santa Rosa de Lima. En Ibarlucea, el Viacrucis, con Adoración de la Cruz y la Eucaristía, en la parroquia Santa Rita, el horario elegido es a las 18 horas. Esto es en la localidad de Ibarlucea. En Luis Palacios, el Viacrucis, también por las calles del pueblo, saliendo desde la iglesia San Roque, a las 18, celebración de la pasión del Señor en la parroquia San José de Cerodino, a las 18 horas, también el Viacrucis de Aldao, a las 19 horas, en la iglesia San Jerónimo, en la ciudad de Roldán. Se va a realizar a las 19 horas, la Adoración de la Cruz, en la parroquia San José, y luego el Viacrucis, que está planificado a las 20 y 30 horas. Esto corresponde a la iglesia San José, pero de la ciudad de Roldán. El Viacrucis en Funes, es a la hora 20. Se va a realizar en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Funes, en calle Buenos Aires, 1502. En San Jerónimo Sud, el Viacrucis, caminado a las 20 y 30 horas, van a salir desde la Capilla María Rosa Mística, por las calles de la localidad, y en Cerodino, a las 22 horas, el Viacrucis, por la calle del pueblo, en la futura Capilla de la Virgen. Estas son las diferentes celebraciones que se van a estar realizando, referidas principalmente al Viacrucis, en la jornada del día de mañana, viernes 15. Ya vamos a estar también en la jornada del día de mañana, contándote todas las actividades religiosas que tienen que ver con el día sábado y el día domingo, como hicimos en esta oportunidad, con los horarios, con las diferentes capillas también, con las diferentes iglesias, para que puedas participar de todas las celebraciones.